Este es Julio Vera, joven dedicado al fomento de la práctica del ajedrez en Barranca Bermeja. Durante el pasado fin de semana lideró el intercambio entre ajedrecistas de Puerto Boyacá, Bucaramanga y Barranca Bermeja. Estamos haciendo un intercambio deportivo de ajedrez con niños de Puerto Boyacá, de la ciudad de Bucaramanga y los niños de acá de Barranca Bermeja, de todas las escuelas del INDERBA y las escuelas del Club Infantas de Ajedrez. El profesor Vera tiene a su cargo las escuelas de formación en ajedrez tanto de INDERBA como del Club Infantas. El ajedrez es un deporte muy bueno para los niños porque les ayuda a la memoria, a la concentración, a solucionar problemas dentro del juego y esto lo pueden llevar a la vida cotidiana. Aparte de eso también trabaja ambos hemisferios cerebrales, el hemisferio derecho que es el de la creatividad y el hemisferio izquierdo que es el de la lógica matemática. Vera destaca como la práctica del ajedrez ayuda especialmente a los menores a mayor concentración, mayor memoria y más agilidad. Bueno, primero que todo, iniciándole la invitación a toda la comunidad de Barranca Bermeja que sigan apoyando y deseen a participar en este lindo deporte como el deporte ciencia, donde por ejemplo cada uno va a desarrollar sus habilidades y las puede llevar a la vida cotidiana. Vera insta a la comunidad en general a una mayor práctica del deporte ciencia en Barranca Bermeja. ¡Gracias! ¡Gracias!